Hola mi gente preciosa, como están? Espero que se encuentren muy bien, bendecidos igual que yo, bueno pero estoy como tristosa mi gente, miren que quiero ver la semana pasada, este compre el gas, verdad? Bueno les hice un video que una linda suscriptora me había regalado para un tambo de gas, pero yo no lo había comprado gente, porque yo me metía al asunto del muro y pues anduve atrasada y miren me gasté la platita, pero nomas lo pude tener, compre el gas, verdad? Porque esa linda suscriptora me mandó el dinerito para un tropigas, pero que creen? Ahora estamos más peor, porque fíjense de que esa cocina yo no la compré en ninguna comercial, esa cocina la compré acá, aquí pasó un señor vendiendo y aquí se la compré, verdad? Está bien bonita la cocina, yo contenta porque iba a tener mi cocina para cocinar acá, pero pues hace cuatro días o tres días mandé a comprar la cabeza, la cabeza la llaman baja, con la manguerita que lleva conectado el gas, pues que creen? También mandé a mi hija, me la compró y no me sirvió, entonces le echamos la culpa a la cabecita, porque todas las cabecitas del tropigas tienen una válvula que se aprieta a los dos lados, verdad? Y afloja para poner y para quitar, esa traía solo un voladito así va, entonces le digo yo a don Nelson, pulsearon todita la tarde va don Nelson? Sí, encendiendo, encendiendo y no pudimos. Él y la avi, que más era la niña Lilia, era la otra. El miedo que fue que el gas estaba aquí escapando por el otro lado y nosotros íbamos encendiendo con esta voladita. Los trajo una suscriptora, una linda suscriptora me trajo también ese voladito para prender el gas. Pues miren gente, lo que les quiero decir es esto, que como la cocina no me sirve, porque ahora le dije al vecino, mire, porque mi hermana me dijo de que mándele un audio a la bella y dígale que no sirve la cocina. Porque ella va a venir a cocinar aquí, mándele un audio y dígale que mejor cocina ya o que se traiga la, porque no nos sirve, dígale que ya mandamos a comprar la cabeza y nada. Así que mi hermana me estaba diciendo que si podía cocinar aquí ahora, verdad, la comida que nos van a invitar y yo le dije que sí, pero no sirve la cocina. Miren, ya luchó, desde antieras estuvieron luchando, miren, nada, ve, ya se limpió la cocina porque le dio tal vez agua, nada, se le cambió, ahorita mandé que él se trajera otra, le dije que fuera a comprarse la otra, miren. Yo pensaba que era esto, miren, porque esto trae, miren, dos, dos palancas, ve, pero ya lo pulsó, ya lo probó y nada, gente. Le dije a él destapémosla para ver si tiene agua o algo, miren, nada, ve, lo que sí estamos viendo, mi gente, aquí abajo, miren. Pongan el dedito ahí en el hoyito, espérenme, uy, en un hoyito que está aquí. Tenga, ponganme esto por ahí, miren, gente, lo que estoy viendo yo, que el gas se escapa por aquí abajo. Ponganle allí el dedo, ya, ve, ya, ve, ya, ve, espérenme, 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 ¿dónde? En el hoyito que va aquí. Va, sí, sí, ya la tuve. Allí se va el aire, ahí va el aire. Entonces es que yo la siento como, la siento como que está rota, va, miren, 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 Ahí están los hoyitos, miren, a ambos lados, miren. Las dos tienen, miren, todos, todos los quemadores tienen ese hoyito. Entonces, no salió mal a esta cocina, Camacho. Ya está, pum, medio de la iglesia. Qué porrazo le dije. Pero este rico. Rico, ¿y dónde está la otra coyunta? ¿Qué la hizo? La otra coyunta está aquí. Miren, pues, sientes, si no es broma lo que le estoy diciendo. La pregamos porque no podía salir de allí porque estaba pregada. Pensamos que era esto, la cabeza esta, ve. Pensamos nosotros, miren, y ya la había socado el Canecho y claro, tocó que arrancarla para poderla quitar de ahí. Pero no es esto, Canecho. Es la cocina que nos salió mal a la gente. Bien dicen que, bueno, ni barato. Porque el dicho dice, lo barato sale caro, pero esto no es barato porque, este, valía, en 100 me la daban o 125, no me acuerdo, pero me la dejaron en 75, me recuerdo. Algo así, y lo dejaron en 75, en 75 me acuerdo, yo no estoy muy segura, bien, yo creo que sí. Pero miren, de nada nos sirve porque no podemos usar la cocina. Y yo le dije a don Canecho, hace poco le dije a don Nelson, mamá, me hacía un desayunito aquí, bien sano, rico. Y miren, en este estilo no nos sirve. Ahora tenemos el gas y no tenemos la cocina. Y de primero teníamos la cocina y no teníamos el gas. Ay, no, me extraña, es que no enciende. La cocina se mira bien bonita. No, es que está nueva, así. Hay un defecto abajo. Es que la cocina está nueva, pues, y yo la compré nueva. Y miren, gente. Ay, no, qué regada la que nos pasó. Miren, mi cocinita y buena, nuevecita, a ver. Pero yo voy a chequear la de la casa, la que tengo en la casa. Porque esos hoyos que trae aquí abajo, a mí no me parecen. Miren, esos hoyos no me parecen. Yo siento que ahí está el de perfecto. Porque yo mandé a comprar la otra. Ni baratas son esas cabezas, valen casi ocho dólares. Miren, ocho dólares y ocho dólares, dieciséis dólares. Que prácticamente perdidos. Pero mi modo, pues. Y este, y como les digo, como, como yo digo, la voy a cambiar. O la voy a llevar a la comercial que me la cambien. Si me la vendieron aquí, en la casa, gente. Yo por ayudar más que todo el señor vendedor también, ¿verdad? Y yo la necesitaba porque sentí que la necesitaba, ¿verdad? Pero miren. Entonces, no tenemos cocina, gente. Se nos molestó la cocina. Mi modo, mi modo. Vamos a ver si le digo a algún amigo, tal vez soldándola por ahí. A ver si aguanta. O sea, porque no es, no es este, no es este aluminio fuerte. Lo que es un aluminio como delgado. Bueno, pero vamos a ver, gente. Vamos a ver. No prende, dígale. Aquí quería cocinar a mi hermana para comer la comida calientita. Pero no se pudo, mi gente. No se pudo. Sí, mejor que la traigan hecha. Que la traigan hecha mejor, dígale. Queríamos comer carnita caliente. Caliente, caliente. Este, miren, mi gente. Esta ricurita. Yo sé que, como decimos, ¿verdad? Que, pues, yo me estoy, este, tratando de cuidar. Porque, como les digo, no es fácil, gente. Hacer todo de un solo, pero estamos tratando de cuidarlos. Pero miren, de vez en cuando me he hecho mi cafecito. Miren, miren. Una linda amiga me mandó esta, esta cremorota. Gracias, amiga linda, preciosa. Mi amiga Ángela, gracias por ese detallazo para esta viejona. Para esta viejona, comelona. No, pero miren, gente, de verdad. Miren, al jean definitivamente ya no voy a ir. Porque, Dios mío santo, molida como molida. Todavía me siento las piernas. Ay, cuando las estiro, mayugadas. Miren, gente, es que gracias a Dios la rodilla no me duele. Pero, como dicen algunas personas, me la voy a lastimar. No, porque no me duele nada. Mientras que yo tomo las pastillas que yo tomo, no me duele nada. Yo soy feliz como que no tengo nada en mi pie. Porque el problema es que deje de tomarlas como hoy la vez pasada que deje de tomarlas. Porque no las encontré, se me acabaron. Pero ahora, gente, pues me las estoy tomando. Y gracias a Dios no me duele. Pero, como me dicen algunas personas, en un futuro me voy a molestar yo sola, ¿verdad? Entonces, mejor no, gente. Ahora aquí voy a hacer lo que yo pueda en mi casita. Ya vi qué es lo que es necesario, para qué y todo. Y voy a hacer este ejercicio despacio. Sin que nadie me vaya presionando. Lo voy a ir haciendo, mi gente. ¿Verdad? Bueno, pero mi modo, ahorita vamos a ver. Le voy a decir a algún amigo mío. Como les digo, de que a ver si la cocina aguanta, 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 aguanta la soldadura. ¿Verdad? Para que él me le suelde ahí. Porque yo siento que esos hoyitos es donde se escapa el gas. ¿Verdad? Vaya, miren, gente. Me están creciendo las uñas, miren. Las uñas de gato. Si no me las quiebro, me las voy a arreglar. Pero miren, anoche. Esta, ve, gente. Ay, se me quebró, miren. Esta, con todo y carnita, miren. Miren, ya las tenía bonitas, ve, larguitas. Esta me la quebré el día de la piñata. El día del niño también me la quebré. Hasta en la casa me fui a dar cuentas, no sentí. Hasta en la casa, solo que esta no se me quebró desde el principio. Y esta sí, miren. Esta noche se me quebró, ve. Quebrada de un sol. Y esta manita las tengo todas, ve. Así sí me gusta ponerme pintaguña. Pero hacérmelas no, mi gente. Porque juela. Mucho me duele. Mucho me huele. Estoy contenta, gente. Porque mi hija, pues, ya aprendió a hacer uñas. Así que, pues, ya empezar a trabajar ella, ¿verdad? A ganarse sus chiliquitas en su trabajito. Porque me dice, mami, ayúdeme ahí. Hacerme la propaganda que ya puedo hacer uñas. Gracias a Dios, rápido aprendió, fíjense. Y, pues, primeramente Dios, pues, ya empezar a ella a ganarse sus pesitos también, ¿verdad? A mí me da miedo. Me da más miedo a mí que a ella, fíjense. Porque el otro día vino una suscriptora y me dice, dígale a Abby que me haga las uñas. Y yo le dije a ella, pero como estaba estudiando ella en ese momento y tenía algo muy interesante que hacer, ¿verdad? Entonces, quedamos que sí, pero luego las personas ya se fueron a otro lugar y ya no se pudo. Entonces, ya no se las pudo hacer, ¿verdad? Porque la muchacha me dice, no, 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 tranquila. Que Abby haga sus cositas y si se puede, está bien. Entonces, pero no se pudo. Porque, como les digo, o sea, hay clases que tiene que hacerlas porque ella las hace con un modelo. Personas que se buscan como modelo, un compromiso, ¿verdad? Pero ella ya puede hacer sus niñitas, gente. Así que ya va a empezar a ganarse sus fichitas, primeramente Dios. Bueno, va a ser ayuda para mí porque ya no me va a decir, mami, quiero tanto, mami, cómreme esto, mami. Ya ella va a ganar su propia platita. ¿Verdad? Claro, yo siempre lo voy a ayudar porque es mi hija, ¿verdad? Pero ella va a tener más acceso a que le lleguen unos pesitos extra a ella, ¿verdad? Gracias a Dios, pues, ese trabajo no es tan, tan pesado como el estudio que ella estaba sacando la vez pasada, ¿verdad? Pero como me dice ella, si yo me llevo a sentir bien del todo, mami, voy a seguir estudiándome. Y mejor porque ahora me dice, ya tengo de dónde sacarme un par de pesitos extra. Y es cierto, gente. Así que estamos contentos por esto. Estoy contenta. Yo estoy bien contenta por todos los logros que hemos tenido con mi hija, ¿verdad? Estoy muy contenta, muy feliz, agradecida estoy. Mira, gente, les quería mostrar que les digo, la lluvia que cayó anoche fue demasiado fuerte. Este, miren, miren qué pasó con mi, con mi chilito. Se me pandió el chile, gente. Miren, ve, porque hizo demasiado bien, vean. Pero les digo a don Canecho, como no están quebrados, solo, solo están en el suelo, los vamos a, vamos a ponerle unos palitos para detenerlos. Estos, como ya están llenos de chilito, entonces se, se le fue con potencia. Y los otros no se fueron porque Canecho me les había puesto este, ¿cómo se llama? Yo les dije que me les pusieron unos horconcitos a esos que estaban medio bajados. Y estos, miren, como están con un montón de chiles, se fueron abajo. Pero ya los vamos a arreglar para que no estén ahí en el suelito. Y miren, esta agüita, a quien le cayó de maravilla fue a mi jardincito. A mi jardincito sí le cayó de maravilla esta lluvia. Miren, ve, miren mi veranera, qué hermosa somos, ¿tabes? Linda, linda, linda. Esto sí, a esto sí le cayó bien el agüita. Lluvia, caerán. Ay, me encanta esta rosa. Ay, pero que huele tan rico, padre. Ay, como una loción sabrosa. Quiero ver esta, esta no la he huelido. Vamos a ver usted, mi amor. Mira. Ay, qué rico huele. Me encanta el olor que echan mis flores. ¿Quieres ver vos? Ay, madre mía, si todas huelen sabroso. Súper rico huele, gente. Rico, rico. Mire. Ahí está mi jardincito. Ay, qué rico está aquí. Está muy rico. El clima está bastante delicioso. Miren. Miren qué limpiecito tenemos aquí, miren. Miren qué bonito, qué bonito. Lo único. Le voy a hablar a un amigo. Yo tengo un amigo que él es este, que él este, ¿cómo se llama? Él suelda. Solda o suelda. Solda. Solda es la palabra. Solda o suelda, don Nelson. ¿Cómo es la palabra? Tengo un amigo que suelda o que solda. Solda, va. Un amigo que puede soldar. No, pero la palabra es suelda o solda. No, soldar. Soldar. Soldados. Soldar. Ah, vaya pues. Tengo un amigo que puede soldar. Soldar, soldar. No, yo no estoy en la palabra. Suelda. Ajá, soldar. Como algo es trabalento. Entonces, mi gente, le voy a decir a él que me venga a chequear. Y que me le ponga ahí un, este, un chisporadazo para sellarle los hoyitos. Porque yo siento que los hoyitos que les han dejado estapado es el problema. Yo creo que esos hoyitos quizás iban para abajo y los dejaron para arriba. Por eso no me llega el gas a los quemadores, ¿verdad? Bueno, mi gente hermosa, no olviden que los amo, que les mando un besito. Espero que este video les guste y nos vemos hasta la próxima. I love you.